Muy buenas amigos de YouTube, empiezan a salir los nuevos móviles al mercado y en esta ocasión traigo dos de gama media, este Xiaomi Redmi Note 11 que ha salido a 229 euros y este Vivo Y21S que ha salido a 199 euros que vamos a comparar y a analizar. Y vamos a empezar con el Vivo y como no, haciendo unboxing y viendo que tiene en su interior. Encontramos esto, tenemos a la izquierda una cajita de cartón que bueno, es la típica cajita que de normal trae una funda transparente, pero en esta ocasión es la gran ausencia, no trae funda transparente sino que solamente trae estos documentos que son de garantía y también de iniciación a este smartphone. Vemos también que trae un cable para el cargador, un cable que bueno, ya es más que evidente que es tipo C por un extremo y USB A por el otro, como vienen siendo ya todos los cables de todos los cargadores. Ya nos olvidamos de los cables micro USB, de los cables antiguos. Y para este cable encontramos pues este adaptador de corriente, un adaptador de corriente de 18 vatios que va a ser la carga rápida máxima de este móvil que tenemos aquí, luego veremos esto, pero un cargador bastante rápido y que nos va a permitir exprimir al máximo la carga rápida. Por último encontramos estos auriculares, unos auriculares normalitos de botón con una salida, como vais a ver, auxiliar de 3 milímetros y medio mini jack, que esto nos da bastantes pistas ya de una conexión que va a tener el smartphone. Y ahora nos toca hacer el unboxing del Xiaomi, vamos a ver qué trae en su interior este teléfono. Y encontramos prácticamente lo mismo que hemos visto en el vivo, un cartoncito aquí a la izquierda que vamos a abrir y en esta ocasión la sorpresa es que sí que vamos a encontrar la fundita transparente que comentaba, que viene de cortesía en muchos smartphones, una fundita transparente de silicona con los bordes rígidos. Aparte estos documentos por supuesto de garantía y de iniciación al móvil. Tenemos también este cable como en el móvil anterior, un cable que tiene por un extremo USB tipo C y por el otro extremo USB tipo A, que irá, dónde irá, pues aquí, a este adaptador de corriente de 33 vatios de carga rápida, es la carga rápida que admite este Xiaomi. Así que esto es lo que encontramos, nos faltaría únicamente los auriculares que hemos tenido en el vivo, pero bueno, en su defecto tenemos una funda en este teléfono. Ahora vamos a analizarlos un poco estéticamente y lo primero que veo en este vivo, la primera sensación que me da es que sus acabados son muy bonitos. En cuanto a dimensiones, contamos con 16,4 centímetros de alto, son 7,6 centímetros de ancho y 8 milímetros de grosor. Hablamos de un teléfono bastante fino y que además su peso es bastante normal, no es pesado, son 182 gramos, lo que va a permitir que sea bastante ligero a la hora de llevarlo en el bolsillo y a la hora de tenerlo bastante tiempo en nuestras manos. En cuanto al Xiaomi, he cogido esta versión en negro bastante formalita, me gusta bastante lo que es el módulo de cámaras, el móvil me parece también bastante bonito y en cuanto a dimensiones, contamos con que de alto son 15,9 centímetros, de ancho 7,3 centímetros y de grosor 8,09 milímetros frente a los 8 milímetros de vivo, o sea que es prácticamente igual de fino. En cuanto a peso, 179 gramos, se van 3 gramitos, así que podemos decir que este Xiaomi también va a ser muy ligero y muy cómodo de llevar. Nos adentramos ahora a ver las conexiones que tienen y vemos primero la del vivo Y21S. Esta es su parte inferior y como veis a la izquierda tiene un altavoz, en la parte central la ranura tipo C para carga y en la parte derecha tenemos una entrada auxiliar de 3 milímetros y medio para auriculares. En este lateral no tenemos absolutamente nada y en la parte superior tendremos el slot para meter nuestra tarjeta SIM y una tarjeta de memoria. Porque ojo, vamos a poder expandir la memoria de almacenamiento en este smartphone. En el otro lateral pues la botonera, que es de subir, bajar volumen y la de bloquear o apagar y encender el teléfono a la vez que va a ser el lector de huella dactilar para desbloquear la pantalla. Y ahora vamos a ver las conexiones de este Xiaomi Redmi Note 11. Esta es su parte inferior y vemos a la izquierda un altavoz y justo en el centro vemos la entrada para cargar USB tipo C. Ahora vamos a girarlo y encontramos en este lateral el slot para introducir nuestra tarjeta SIM del teléfono y también una tarjeta microSD para aumentar la memoria de almacenamiento de este móvil, que puedes hacerlo hasta 1TB, 1000GB. En la parte superior lo que vamos a encontrar es a la izquierda del todo una entrada para auriculares auxiliar de 3,5mm mini jack y otro altavoz más, o sea que tendremos dos altavoces en este teléfono. Y en el otro lateral lo que vamos a encontrar es la botonera, subir, bajar volumen y el de apagar, encender el teléfono, bloquearlo y desbloquearlo. Además, también en esta ocasión este botón va a ser el de desbloqueo por huella dactilar. Pasamos a un apartado jugosito que es el de las pantallas. Estáis viendo el vivo que son 6,51 pulgadas, una pantalla que se ve muy bien, se ve con bastante luz, tiene un panel IPS LCD y el único pero es que no tiene una pantalla Full HD, sino que es HD Plus de 1600 x 720 píxeles que sin embargo vais a disfrutar porque el contenido, la pantalla se ve bien y no os va a dar ningún tipo de problema. Claro, pero luego tenemos aquí este Xiaomi y la pantalla es su punto fuerte. Son 6,43 pulgadas, es un poco más pequeña que la del vivo, pero el panel que vemos es un panel AMOLED, son mis favoritos porque es que los colores los trata excelentemente bien. Además tenemos una resolución Full HD Plus de 2040 x 1080 píxeles, acompañado por una tasa de refresco de 90 Hz y de que tiene una pantalla, una protección Gorilla Glass 3. Vamos ahora con el punto que más importante me parece que es el de los procesadores. En este caso para vivo tenemos un Mediatek Helio G80, un procesador de gama media que va a permitirte mover casi todos los juegos de una forma muy buena como podéis ver ahora mismo en pantalla y que además te va a dar una fluidez muy interesante en el teléfono. Os voy a dar un dato porque este procesador también lo tiene el Samsung A32 que vale 279 euros y que también funciona. Así que este procesador no va a dar ningún tipo de problemas y te va a mover casi todo de una manera muy óptima. Para con este Xiaomi encontramos el ya conocido Qualcomm Snapdragon 680 que es de la misma gama que el Helio G80 que hemos visto en vivo. Es un procesador que te va a tirar bien prácticamente cualquier juego que te puedas descargar y que te va a dar un muy buen rendimiento en cuanto a fluidez en el teléfono. Acompañando al procesador en el vivo Y21S vas a encontrar una única versión de 4 GB de memoria RAM y de 128 GB de memoria de almacenamiento, aunque ojo, siempre ampliables con microSD como he dicho antes. En el caso del Xiaomi Redmi Note 11 encontrarás dos versiones, la de 4 GB de memoria RAM con 64 de almacenamiento y la de 6 GB de memoria RAM con 128 GB de memoria de almacenamiento que también vas a poder ampliar con tarjeta microSD. Vamos a ver ahora las cámaras. Abajo del todo tenemos el flash y vemos tres lentes. Una principal de 50 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 y tenemos una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con 2.4 de apertura focal. En el caso del selfie encontramos esta cámara de 8 megapíxeles con 2.0 de apertura. ¿Y Xiaomi qué tiene? Pues como podéis ver tiene el flash y tenemos cuatro lentes, tiene una más que el vivo. Tenemos una principal de 50 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, tenemos un gran angular de 8 megapíxeles con 2.2 de apertura, tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles con 2.4 de apertura y una de profundidad de 2 megapíxeles con 2.4 de apertura focal. En su cámara selfie encontramos una lente de 13 megapíxeles con 2.4 de apertura focal. Ahora os voy a dejar una serie de fotos para que vosotros mismos juzguéis estas cámaras. Son fotos tanto de por la mañana como de por la noche y de ambas marcas. Son cámaras de gama media, no olvidemos esto. Si eres muy exigente tendrás que mirar un poco más hacia arriba en cuanto a calidad del teléfono y en cuanto a nivel de precio. Bueno, aunque estas cámaras he de decir que me han gustado bastante puesto que sacan unas imágenes nítidas, entra bastante luz en la foto y los niveles de detalle son bastante buenos. Otro de los aspectos más importantes y más valorados es el de la batería y en este caso en vivo encontramos 5000 mAh que es sinónimo de batería de larga duración. No nos va a dejar tirados a la primera de cambio. Además contaremos con carga rápida de 18 vatios como antes os comentaba que es una carga rápida bastante buena, no la más rápida, pero el teléfono va a estar cargado en prácticamente poco más de una hora. Por parte de este Xiaomi también encontramos 5000 mAh de batería, o sea que también batería de larga duración, una batería muy aceptable y también encontramos carga rápida. Pero en esta ocasión de 33 vatios como antes decía, una carga bastante más rápida, una carga muy rápida podría decirse en la que en cuanto menos te despistes vas a tener el teléfono cargado. En el vivo encontramos Android 11 con la capa de personalización Funtouch OS 11 y en cuanto a conectividad Wi-Fi hace Bluetooth 5.0 y NFC para hacer tus pagos. En Xiaomi también tendremos Android 11 con la capa de personalización Miui 13 que es la última que tiene esta marca. Además en cuanto a conectividad Wi-Fi hace Bluetooth 5.0, NFC y también tenemos infrarrojos. Otro detalle a comentar es que tiene protección IP53 que es a un poco de agua y a un poco de polvo. ¿Maneras de desbloquear el vivo? Pues tenemos desbloqueo por huella digital que como hemos comentado antes lo tiene en el lateral y también tenemos desbloqueo facial, podemos desbloquearlo con la cara. Y en este caso con Xiaomi también encontramos desbloqueo por huella en el lateral y también desbloqueo facial para desbloquear con la cara. Este es el teléfono de vivo que tiene un altavoz y que se escucha así. Y aquí tenemos el Xiaomi con dos altavoces que además son estéreo y vais a notar la diferencia. Bueno, ¿y qué conclusiones son las que saco? Pues con respecto a este vivo me ha parecido un buen teléfono. Un buen teléfono donde la batería es de larga duración, una de las cosas más importantes. Donde la fluidez es bastante buena, que es otra de las cosas más importantes. Donde el único pero que le puedo encontrar es la pantalla, que se ve bien pero no es de muchísima calidad. De hecho estáis viendo que estoy en exterior y la pantalla se ve un poco sufrida. En cuanto a lo demás me parece interesante calidad-precio. Y con respecto al Xiaomi me parece algo más completo, puesto que tenemos también una batería de larga duración muy interesante. Y también tenemos un buen procesador donde nos va a dar una fluidez muy buena. Con el extra de que esta pantalla sí que es bastante mejor, se ve mucho mejor como podéis ver. Estos colores son espectaculares. Las pantallas AMOLED son increíbles. Y me parece también un gran teléfono calidad-precio. Y hasta aquí llegamos al vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo dale un fuerte like para que le llegue a más personas. Y si aún no estás suscrito dale a suscribir porque es gratis y a mí me echas un cable. Así que gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!